Son hermosas, ya no necesitan nada. Déjame decir algo, ya las vi y me agoté. Ya las vi y me agoté porque después lo que vimos el otro día, esa coreografía que creo que hicieron todos los pasos que nunca hice en el año. Chicos, no le dejaron ningún paso a los otros. No, chicos, porque ustedes por ahí, ustedes piensan que por ahí es joda, que yo exagero. De verdad, o sea, el día que estamos bailando antes de que se abra la pantalla, le dije, Cata, o sea, a mí lo que me tenés que entrenar es mentalmente para que yo piense que voy a poder con esta coreografía, porque de verdad no llego al final, o sea, no llego. Mirá, te quiero dar una tranquilidad, a ver si te sirve o no, ¿eh? Pero yo venía de Parir y de una operación de columna y me la encontré a la Cata haciendo un bailando con Gabu Sandivaras y lo pude hacer, lo pude. Lo lograste. Me costó un montón. Amiga, lo lograste y saliste, saliste de Dios y saliste divina. Sí, sí, confía 100% en la Cata. Sí. Así que lo vas a lograr. Es que la Cata es lo más, la Cata es lo más. ¡Uy, uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Fallecieron. Es Facu Masé el otro día. Lo ibas a lograr. ¿Está Facu Masé ahí? Chicas, por favor, pongan bien el teléfono. Que se quietas un ratito. El caje de soporte. Y el teléfono se queda quieto. Igual todo muy lindo porque los trucos fueron espectaculares. La conexión entre Johnny y no a mí me parece que bailan desde toda la vida. Pero a mí me sorprendió el puntaje. Digo, Ángel de Brito un 6, Pampito un 6 y después, por otro lado, Guillermina y Hernán Piquín 10. Digo, ¿por qué generaron esa diferencia en el jurado? Sí, bueno, pero ustedes siempre hablan que hay como una grieta entre los antiguos jurados y los nuevos. Como que ven cosas diferentes. Es verdad. Son más exigentes los antiguos. Claro, sí, los antiguos es como que ya han visto tantas cosas que por ahí nada los sorprende fácilmente. Y en los nuevos son un poco más copados. Igual pará, te vieron con el tirri a vos, te vieron con el tirri. O sea, ¡vame! La verdadera lista, el tirri, Muscari, el polaco. Te tenía que tocar. No, no, con Johnny. Esa es la verdadera marzón. Miren lo que baila, chicos. La vida te lo compensó con Johnny Lazarte. Pero te sorprendió, te dio un poquito de bronca. Te dio un poquito de bronca. ¿El puntaje? Sí, cuando ves que arrancás con un 6, otro 6 no decís, tipo, me acabo de matar. Hice una coreografía que es interminable. Lo doy todo. El tema sí lo conocen todos y me pones un 6. Y da un poco de bronca, pero uno entiende que son también las reglas del juego. Uno se expone a que pasen estas cosas. Entonces, por dentro sí, lo padecemos. Porque laburamos un montón, de verdad. Estallamos el domingo doble turno. Y durante la semana también todos, absolutamente todos los días. Y bueno, está bueno que el trabajo, obviamente, se valore. Y bueno, nada. Y también parece que cuando arrancó que pusieron el primer 6 y después vino el otro 6. Yo pensaba, no puedo creer, hay que hacer un duelo de enojeidad. No, no, no. Y además también, a ver, yo pregunto más que nada por la grietita de las parejas nuevas con las parejas viejas, las parejas que están desde el principio. Digo, ¿sentís que valoraron este esfuerzo de el conocerse, de recién arrancar, de inaugurar la pista, de un montón de cosas? Digo, ¿sentías esa bienvenida? ¿Te hubiese gustado otra? No, no, no. A ver, la bienvenida fue hermosa, alucinante. Ustedes ya saben que yo, cada vez que voy a ensayar o que voy a grabar, estoy con Donatello, mi mamá, mi marido, el mochecito. Es como una mudanza. Y ahí en la fila nos reciben con muchísimo amor. Así que la recibida siempre es linda. Después, obviamente, lo que pasa dentro del show es un tema aparte. Y no pienso que por eso haya sido una recibida fea o que me haya generado nada negativo. Mirá, mirá. Noé, me parece que estás con esta respuesta gracias a Guillermina y Hernán que te tiraron dos dieces porque si no... Sí, sí, sí. Yo no te escuchaba. Porque nos acordamos cómo te fuiste la última vez. Estamos todos estresados. Noé, noé. Ahora mirá, después... Claro. Después del corte vamos a recordar un poquito cómo te fuiste la primera vez que estuviste acá reemplazando. No, te fuiste enojada, Noé. No, no, ahí ya sos malo, ¿eh? Porque sabés perfectamente porque me fui sin hacer notas. No, saben que yo siempre tengo la mejor. Obviamente voy a dar todas las notas porque es parte de esto. Y ese día pasó que se me había dormido justo el gordo y vino el notero y empezó a llorar a los gritos y le dije, bueno... No, no es culpa de Ale. Viste, Ale, como si fue el correntino. Ale, el correntino. Me dice Ale que no fue así, ¿eh? Que Donatello nunca lloró. Vamos a ver. Ay, acá el camarógrafo dice no, no, no. Luchamos una cosa, Noé. Vamos a ir a un corte. Pero vos recordá bien qué pasó. Así nos ayudamos. Sí. Hacé memoria, Noé. Ahora un cortecito. Pero antes, un consejo. Si buscás tranquilidad a la hora de proteger tu auto, tu casa o moto, asegurate con...